Y una vez más Dragon Ball Super rompe todas mis ilusiones Así es, después del capítulo 35 podemos atar cabos sueltos de lo que será Dragon Ball Super Y derrumbar todas las teorías que se formularon no solo con la serie sino con los personajes Acompáñame en este video donde revelaré si Monaca es o no es tan fuerte como dicen Está de más decir que si no has visto el capítulo y no quieres spoilers no veas este video Dicho esto comencemos Evidentemente ya con el diseño del personaje comenzamos mal ¿Qué se podía esperar de un personaje cuyo nombre significa pezones grandes? Al principio se le dio una oportunidad porque Toriyama siempre sorprende con los diseños de las transformaciones Ahí están los ejemplos de Freezer, Cell y Majin Buu Personajes cuyo cambio fue drástico y del agrado del público Pero con Monaca pasa algo diferente y es que no es un villano Monaca es un personaje cuya virtud fue la de ganarle en piedra, papel o tijeras a Bills Y no es ni de cerca el personaje más fuerte Para muestra están los capítulos 30, 32 y 35 donde se da a entender que Monaca es débil Y que Bills hace todo lo posible para que no pelee En resumen Monaca vendría a ser parte de la comedia de Kira Toriyama Al igual que lo fue Mr. Satan en Dragon Ball Z Y probablemente Monaca gane su combate porque Monaca en realidad es Ok no, debo confesar que yo esperaba más de este personaje Quien sabe, a lo mejor me equivoque y resulte ser de vital importancia Además queda la duda del por qué Bills le mintió a Goku con respecto al segundo más fuerte del universo A lo mejor sus razones sean las mismas que tuvo Roshi en Dragon Ball Quien sabe, aún quedan muchas dudas Es más, Dragon Ball Super me dio una fuerte cachetada al decir que Goku volverá a pelear por segunda vez Así que la aparición de Gohan en el torneo de los dioses queda totalmente descartada Pero aún así estoy seguro de que Higgs dará la sorpresa en Dragon Ball Super ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un fraude de Monaca? ¿Les gusta cómo está siendo desarrollado Dragon Ball Super? No duden en compartir su opinión en la caja de comentarios Y bien amigos eso fue todo A tintes generales a mí me gusta la serie tal y como está siendo desarrollada En mi anterior video ya expresé lo que le hace falta a Dragon Ball Super para que sea perfecto Pero aún así yo banco a la serie porque soy muy fan de Dragon Ball Y ya saben que si les gustó el video pueden dejar su poderoso like nivel dios azul Suscribirse si son nuevos en el canal y compartir el video con todos los amantes de Dragon Ball Sígueme en Facebook y Twitter para un contacto más directo Muchas gracias y hasta la próxima